No un novio fijo. ¿Un novio fijo? No un novio fijo. Comenzó ella lentamente, como midiendo cada palabra. Así hacía algunos bailes acompañada por algunos que otro caballero que Annie me presentaba y tal vez salía en algunas citas. Entonces hizo una pausa para ver su reacción. Candy. Él no pronunciaba palabra manteniendo la vista en otro lado. Pero nada serio o seguro de esas ocasiones. Eso frustraba a Annie inmensamente, pero nunca me sentí cómoda con ninguno de esos hombres. Era muy difícil saber si estaban verdaderamente interesados en mí o en el dinero que pudiera heredar. Además, no lo podía evitar. Comparaba a todos los hombres que conocía contigo y cuando lo hacía, todos parecían caer de mi gracia. Concluyó alzando su mano para acariciarla. El pecho de él se relajó y su mano se abrió para que pudiera tocar su palma, haciendo la caricia más intensa. Él no pudo contestar. El silencio lo observó barpadeando nerviosamente mientras entrelazaban sus dedos. La luz de sus ojos le dijo que estaba complacido, pero algo en sus labios revelaba que dudaba. Como buscando palabras que decir a continuación. Por mucho tiempo. Dijo finalmente. Pensé que te había perdido para siempre. Cada año que transcurría comenzaba a aceptar que me olvidarías y que eventualmente alguien ganaría tu corazón. Desde el punto de vista racional sabía que era el evento más natural y deseable, que yo debería estar satisfecho de que por lo menos uno de nosotros pudiera ser feliz. Pero cada vez que yo te imaginaba con otro hombre determinaba mi generosidad y mi pasión. Desataba lo peor de mí. Me odiaba en esos momentos, sabiendo que estaba siendo egoísta e injusto especialmente cuando estaba comprometido con otra, pero simplemente no podía evitar sentirme celoso. Concluyó con los ojos llenos de anhelo y emoción profunda. Ella se acercó y lanzando los brazos alrededor de su cuello, y recargando su mejilla derecha en la de él. La joven no podía pronunciar una palabra, sin embargo, en el calor de su abrazo, él comprendió que sus miedos habían sido infundados, y al ritmo de su corazón se desaceleró. No obstante, tras un momento, su sentido de la injusticia le dijo que no podía dejar el tema de su pasado aún. —Ahora creo que te debo una explicación —comentó él, ciñéndole a sus brazos mientras recargaba la espalda en el sofá. —¿Una explicación? —preguntó ella despistada. —Te pregunté acerca de tu pasado y creo que debo ser honesto respecto al mío. —Quiero decir, viví bajo el mismo techo con otra mujer por varios años. Creo que eso requiere una explicación. —No la necesito —respondió ella, acurrucando su pecho, cuerpo cerca de él. —Su pequeño cuerpo. Renuente a tocar ese tema. Tal vez... —Soy yo el que necesita sacarlo de mi pecho. ¿Te importaría acurrucarme, aun cuando la historia sea desagradable? —insistió él. —Seguro internamente que se necesitaba la explicación si quería derribar la última barrera entre ellos. Cándido de un momento, pero viendo que él estaba decidido, se rindió. —Si debes hacerlo, adelante. Aceptó con la cabeza sobre su hombro. —Bueno, después de esa vez en Rockstown. Y pronto, como tuve dinero para pagar un boleto, regresé a New York. Tuve varios trabajos menores para pagarme sustento mientras encontraba algo en el mundo del espectáculo. No era fácil porque había dejado muy mal precedente. La mayoría de los directores no querían arriesgarse con un joven que se había ganado la reputación de votar trabajos por razones no justificadas. Me costó casi un año conseguir un pequeño papel. Era como empezar de nuevo, pero todo lo que me importaba entonces era estar de nuevo en mi camino. La compañía para la que trabajaba en ese tiempo no tenía ni la mitad del prestigio de la compañía Stratford. Sin embargo, era una compañía decente y profesional. Nada como esa lamentable compañía de Rockstown. Por esos días visité a Susana. Por primera vez la encontré más dispuesta que nunca a retomar nuestra relación. Honestamente, me sentía tan culpable que no preste atención al hecho de que no era natural que una mujer fuera tan clemente y comprensiva. Especialmente cuando nunca había hablado de amor con ella. Todo lo que podía ofrecer era mi decisión de mantener la promesa de una relación sin amor. Le pedí algo de tiempo antes de hablar de matrimonio, antes de... Antes me recuperaba económicamente y... Ella aceptó. Candy permanecía callada escuchándolo tratando de seguir su relato. Pero ante la emoción de su propuesta de matrimonio a Susana no pudo evitar estremecerse entre sus brazos casi imperceptiblemente. Había estado actuando por alrededor de diez meses cuando al mismo Robert Hathaway me mandó un mensaje diciendo que quería hablar conmigo. Podrías imaginar lo emocionado que estaba. Pero cuando fui a verlo no tenía una actitud tan abierta ni comprensiva como antes. Podía ver que tenía sus reservas. Pero en cualquier caso me ofreció trabajo para la siguiente temporada. Y acepté con gusto. Y me prometí que esta vez no lo decepcionaría. En ese momento hizo pausa buscando las palabras adecuadas para hablar más explícitamente de su relación con Susana durante esos años. Obviamente no me dio un papel protagónico, dijo él. Renuendo el coraje para continuar. Pero no me importó. Estaba trabajando de nuevo en una compañía de primer nivel en Broadway. Hubiera estado perfectamente conforme. Si eso no hubiera significado que el momento de cumplir mi promesa a Susana había llegado. Para mi sorpresa en nuestra ocasión su madre puso ciertas objeciones sugiriendo que un compromiso largo era deseable para que pudiera ofrecerle a su hijo una mejor oposición. Susana no parecía muy seguro de la idea de su madre pero terminó aceptándola. Así que fijamos una fecha para el invierno del siguiente año, 1918. Y también acordamos que mientras Susana tomaría terapia e intentaría usar una prótesis con mi apoyo económico, por supuesto. Candy se movió de nuevo sintiéndose cada vez más y más incómoda mientras empezaba a entender las razones de la madre de Susana. De ahí en adelante mi rutina se centró en el trabajo y en Susana. Todos los días pasaba por ella y su madre. A su casa en Brooklyn para llevarla al hospital San Vincent en Manhattan. Después iba al trabajo y regresaba para llevarla a las Marlowe de vuelta a la casa. Algunas veces cenaba con ella e iba a un ensayo tarde. Era una rutina cansada pero le hice frente finalmente alrededor de tres años después de nuestra separación. Obtuve mi primer protagónico desde Romeo y Julieta y mi mejor que pude haber soñado. Tu Hamlet, Candy exclamó olvidándose por un momento de lo molesto que es su relato hasta ahora. Ella evocó su propia felicidad cuando leyó sobre su sonado regreso como actor principal. Fue un éxito absoluto, sonrió él brevemente, su corazón suave templado por el rayo de admiración que vio en los ojos de ella tras la primera semana. Todos los boletos estaban agotados para el resto de la temporada. En la temporada tuvimos tan buenas críticas que Robert propuso hacer una gira no solo en Estados Unidos sino también en Inglaterra. La guerra acababa de terminar, los británicos trataban de olvidar el pasado con una buena dosis de entretenimiento. Robert dijo que una nueva estrella como yo sería más que bienvenida. Él tenía algunos amigos en Londres que se habían mostrado interesados en nuestra versión de Hamlet. Así que las cosas se arreglaron muy fácilmente. Terrence hizo otra pausa entre ese punto. Sabiendo acerca que se acercaba la peor parte de su explicación. Con la perspectiva de una gira larga, la señora Marlowe me sugirió que debía conseguirles un lugar en Manhattan. Y un chofer para llevarlas al hospital durante mi ausencia, justo antes de salir de gira, les alquilé un departamento. En el mismo edificio en el que yo vivía, la boda tendría que posponerse una vez más. Una vez fui yo quien propuso cambiar la fecha. Debido a la gira, Susana tenía que quedarse en New York para continuar su terapia. Aun cuando su madre no estuvo muy contenta esa vez, con el cambio de planes tenía que estar de acuerdo. Especialmente después de que cumplí todos sus deseos respecto del matrimonio, el chofer y aparte un automóvil. Durante los seis meses que estuve ausente, Susana empezó a escribir. Su trabajo no era brillante, pero pasaba como entretenimiento regular. No fue difícil para su madre encontrar una compañía que estuviera interesada en actuar algo escrito por la prometida de Terrence Graham. De cierta manera. Mi nombre le abrió nuevas puertas a Susana y yo estaba contento por ella durante los dos años. Y medio que llevábamos comprometidos, ella había sido siempre tan dependiente y posesiva conmigo que cuando regresé de Europa, me sentí aliviado de ver lo emocionada que estaba con su nueva carrera. El éxito en Europa nos había dejado unas excelentes ganancias, así que la madre de Susana se mostró de nuevo codiciosa tan pronto como regresé. Insistió en que el departamento era muy pequeño para su hija. Especialmente cuando, como parte de su nueva carrera, estaba ganando reputación como autora y debía recibir prospectos de clientes, directores y compañeros actorales. Le dije a la señora Marlowe que debía elegir entre casarme con su hija a celebrar la boda por todo lo alto como quería. Todavía viviendo en el mismo departamento, comprar una casa primero y esperar otros seis meses antes de la boda. Esa vez la señora Marlowe dudó y me pidió algo de tiempo para pensarlo. Creo que se debatía entre el miedo de que el éxito y el dinero pudieran alejarme de Susana. Si no me casaba una vez con ella y su aparente infinita codicia, al final acordamos algo. Dejaría el alquiler de los departamentos en su lugar, compraría una casa y me adoraría con Susana y su madre. Como chaperona, hasta que nos casamos. La fecha de la boda se fijó para la primavera de 1920. De cierta manera, la señora Marlowe obtuvo todo lo que quería en ese acuerdo. Consiguió una casa en Manhattan y la declaración pública que Susana y yo estuvimos viviendo juntos todo envuelto en el mismo paquete, aun cuando no nos habíamos casado. Aún en nuestro círculo, el hecho de que nos mudáramos juntos era una forma de decir que yo era un hombre no disponible. Otra mujer interesada en mí se lo pensaría dos veces antes de probar su suerte con un hombre que ya había llevado su prometida vivir bajo su techo. Debo admitir que la señora Marlowe era una mujer muy inteligente. Terrence se detuvo viendo a que Candy lo veía con los ojos de interrogación. —¿Te estoy escandalizando? —preguntó él. —No, en realidad. Yo sabía que Susana y tú habían vivido juntos, solo que me cuesta entender cómo una madre pudo haber propuesto esa clase de acuerdo. —No parece... —¿Apropiado? —finalizó él la oración. —Querida Pecas, la señora Marlowe no vive según los altos estándares morales a los que está acostumbrada. Además, en mi mundo, a la gente no se preocupa demasiado por las formas, así que las Marlowe se podían salir con la suya sin tener rechazo de nuestro círculo. Claro, en los escalafones más conversionales, más conservadores de la sociedad de New York. —Susana no podía pasar más como una dama después de mudarme con ella. Pero para decirte la verdad, la señora Marlowe era... y aún es una mercenaria. Su esposo murió dejándolas prácticamente sin un centavo. Pero ella usaba la belleza de Susana para asegurar su ingreso cuando conocía a Susana. Ella pagaba todos los gastos de su madre con su sueldo, como si la señora no pudiera trabajar para mantenerse. —La señora Marlowe no es una anciana. Debe de tener la edad de mi madre. Bien podría haber hecho algo para ganarse el sustento, pero prefirió vivir a costa de Susana. No me sorprende que no haya vacilado al dañar la reputación de su hija, si a cambio obtendría una casa lujosa y una vida cómoda. —¡Pobre Susana! —murmuró Candy horrorizada. —No tengas lástima, Candy. Susana no es la víctima inocente de la historia. Tal vez algunas veces podía ser débil e incluso infantil. Pero no era ajena a los planes de su madre. Estaba al tanto que su madre solo estaba buscando nueva forma de usar mi dinero como quisiera. Y no hizo nada para detenerla. Además, cuando accedía a los planes de su madre, su acuerdo siempre tenía precio. Cada vez que se posponía la boda a Susana, aceptaba solo tras actuar frente a mí una escena digna de ganarse un premio. Acordándome su sacrificio y su sufrimiento durante el tiempo que había dejado. Manipulaba mi culpa para reafirmar que me mantendría fiel a mi promesa hasta que llegaba la boda. Odiaba esa rutina, pero acababa sosteniendo el plan de la señora Marlowe y tolerando el chantaje de Susana. Solo porque te había prometido que me quedaría con ella. Pero te juro más que... Que más de una vez quise dar la vuelta y nunca regresar. No lo hice y ahora... Desearía haberlo hecho. Candy estaba sin palabras. En toda su vida nunca había conocido una personalidad compleja como la que revelaba el relato de Terran sobre Susana. El joven notó su silencio e hizo una pausa en la triste historia. Lo siguiente que aún tenía que revelar era aún más difícil de abordar. Candy, te estoy diciendo todo esto porque quiero que sepas que, aun cuando Susana y yo vivíamos bajo el mismo techo, Terry no necesita decirme eso. En verdad yo no... no necesito saber. Interrumpió ella sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. La joven que había dejado de recargarse en su pecho y había sentado rígidamente junto a él, Terrence. Entendiendo su renuencia, se acercó a ella tomando su barbilla con la mano y obligándole a mirarlo. Mi amor, sé que esa situación con Susana era realmente comprometedora. La mayoría de gente pensaba que la había convertido en mi amante, pero debes saber que eso no era cierto. Quiero decir, vivimos en la misma casa pero nunca intimamos, ¿entiendes? Lo que quiero decir, preguntó él. Sus ojos viendo nerviosamente a los de Candy. Nunca fue parte de nuestro acuerdo. Permitir algo así hubiera convertido el darle una casa a ella y a su madre en una acción tanto merecedora. Una acción mercenaria como poco caballerosa. Más aún, la primavera siguiente cuando se suponía... Nos casaríamos. Susana se enfermó. Su enfermedad empeoró y empeoró durante ese año y el siguiente y finalmente la declaración. La declararon enferma terminal y murió en diciembre. Alrededor de tres años después, nos mudamos. Nos moviéramos juntos. Finalizó. Candy sintió como si se le hubiera quitado un peso de los hombros cuando entendió que su relato había acabado. Por mucho tiempo había tratado de pasar por alto el que Terrance hubiera vivido con Susana sin estar casados. No obstante, sus esfuerzos para evitar juzgar en el fondo de su corazón, Candy sentía que esa decisión, aun cuando estaba comprometido con Susana, había ido más allá del sentido del honor de Terrance. No era lo que ella hubiera esperado de él. Ahora, saber que a pesar de las apariencias Terrance había actuado honorablemente con Susana y la hacía sentir aliviada. Agradezco tu honestidad, Terry. Dejó ella tímidamente cuando él sintió que su tensión disminuía. La tomó en sus brazos de nuevo. No puedo sentirme orgulloso de las cosas que hice durante los días que me perdí en la bebida, Candy. Continuó él. Esta vez su tono de voz se volvió particularmente solemne mientras sus ojos se clavaban en los de ella. Desearía poder regresar el tiempo y ofrecerme a ti como el chico intachable que... El chico intachable de 17 años que era cuando nos separamos. Desafortunadamente no puedo. No soy un hombre que ha vivido algunas experiencias desgarradoras y ha manchado su historial. Pero por lo menos puedo decirte que tras mi regreso he hecho lo posible por vivir honorablemente. Todo lo que tengo ahora ha sido ganado honestamente. Y por lo que se refiere a mi relación con Susana, una vez que hubo perdido su mano en matrimonio, la honré. Y le fui fiel. Incluso durante su enfermedad, lo hice porque sentí que era mi modo de ser fiel a ti. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora. Ni siquiera la mitad de lo que tenía cuando te invité a New York sería suficiente. Dudó él. ¿Querrías? Su cara palideció mientras buscaba el valor para terminar la frase. ¿Querrías pasar por alto mis errores pasados y aceptar ser mi esposa? Candy sonrió mostrando sus hoyuelos. Por primera vez en la conversación su rostro le dio a él la respuesta antes de que pudiera hablar. En esta vida hay todas aquellas en las que un alma puede sobrevivir, Terry se aceptó. Respondió ella, abrazándolo tiernamente. Sí, acepto. Y así permanecieron por un... perfecto momento. La mañana siguiente a Terry se abrió los ojos sin poder distinguir mucho. En la oscuridad el fuego había consumido el último leño de la chimenea y las ventanas estaban aún cerradas. Con seguridad hacía frío, congelante fuera, pero aún estaba bastante cálido dentro. Un aroma particular la invadió los sentidos. No podía definir su naturaleza. Era perfume y tampoco tenía nada que ver con las frescas sábanas que lo cubrían. Cerró los ojos de nuevo e inhaló profundamente. El dulce aroma era embriagador. Se dejó sumir en aquel seductor efecto. Por un momento, sin cuestionar su origen, tras un rato de complacencia, notó las primeras señales de excitación en su cuerpo. Mis músculos se tensaron y, al hacerlo, se dio cuenta que su brazo derecho estaba sujetando la cintura de ella. La fragancia que percibía era de ella, no su perfume, sino el aroma natural de su piel. Le había abrazado estrechamente antes, pero hasta ahora nunca había percibido su estimulante esencia. Él la acunaba por la espalda y ella continuaba dormida tranquilamente. Podía sentir su respiración regular desde su espalda, prácticamente pegada a su pecho, su esencia, su cercanía, su calor. La combinación de esas sensaciones era pura dicha para él, quien hubiera querido despertar de ese sueño. No obstante, abrió los ojos de nuevo esta vez. Los forzó a acostumbrarse a la oscuridad y, después de un rato, empezó a distinguir las formas a su alrededor. Recordó los eventos del día anterior. No, esta vez no estaba soñando. Era la más increíble y dulce realidad. Ahora podía distinguir sus risos dorados en la sombra de la habitación. Los alcanzó con su mano para acariciarlos. Obviamente, estaban hermosamente desordenados. Cuando su pulso se empezó a acelerar cada segundo y sabía bien la razón. Aún así, esperó un poco más. Entonces recordó que una tormenta de nieve había caído... fatídica, entonces. En que se separaron, era curioso que otra tormenta de nieve hubiera sido fundamental para darles la oportunidad de reconciliarse. Y ahora estaba ahí, abrazándola detrás. Como lo había hecho esa noche antes de dejar marchar, pero las cosas eran muy diferentes esa mañana. Como para asegurarse que ella no desaparecía en la oscuridad, la abrazó más fuerte y se hundió en su cara, en su pelo. Hasta que su nariz sintió la piel de su nuca. De esa manera podía percibir su esencia más intensamente. Sabía que las sensaciones empezaban a desbocarse a él. Pero no quería retirarse aún. Se quedó quieto por un momento, gozando el haber dormido con ella por primera vez en la vida. Se sintió tan tranquilo que parecía ridículo haberse puesto celoso de Albert. La tarde anterior, Candy le había contado la historia completa de su vida con Albert. En el pequeño departamento de Chicago, el posterior descubrimiento de su verdadera identidad. Su papel en el asunto de Neil. Y cómo se ve convertido a lo largo de los años en alguien tan cercano como su hermano. —He sido un tonto —pensó él—, pero lo que cuenta ahora es que ella está aquí, durmiendo conmigo. Terran sonrió de nuevo. Estaba agradecido con el mal clima y la nieve que se había apilado, haciendo imposible que regresaran al hogar de Pony. Las cosas seguramente no hubieran funcionado si hubiera planeado tener tanto tiempo para hablar libremente con ella. Recuerdo que poco después de la cena, Candy se había quedado dormida en el sofá mientras él alimentaba el fuego de la chimenea. Cuando se dio cuenta su intención había sido cargarla a la recámara, para que pudiera dormir más cómoda y dejarla ahí mientras él pasaba la noche en el sofá. Sin embargo, cuando la dejó en la cama, ella abrió los ojos a una dormilada y lo jaló suavemente hacia sus brazos. —No me dejes —dijo rogando—. Hace mucho frío. —¡No me dejes! Terran, que honestamente no necesitaba mucho incentivo, había accedido fácilmente a sus súplicas. —No te vayas, Terry. Se ve quitando los zapatos para acostarse junto a ella, abrazándola desde atrás. Abrazándola desde atrás. Chicos, chicas, Dios me los bendiga, que tengan un día espectacular. No olviden seguir la siguiente parte de esta increíble historia magnífica, increíble, espectacular, maravillosa. De Candy Candy en Temporada de Narcisos. Y un mensaje especial muy importante a la chica que siempre me apoya, que se llama Carmen Verónica Rodríguez Samarripa. Dios la bendiga. Y que siga apoyando esas increíbles historias. ¡Ja, ja! Y bueno, vamos a seguir. Pero recuerden, chicas, cuando terminemos esa historia, tengo que mirar cómo la oculto o la elimino, porque no estoy seguro si el autora quiere que esa historia esté en mi canal. Para serles honestos, hay muchas chicas que me quieren y me estiman, pero hay otras chicas que me tienen odio, envidia y demás. Ya. Incluso algunas me lo han dicho, entonces por eso lo sé, no soy yo, no estoy paranoico. No, me han dicho. Algunas me han dicho, oye, no me gusta tu voz, que lees mal, no sé qué, esto y lo otro. No me gustas porque eres hombre, no sé qué. Muy bien. Pero de otras chicas, que por ejemplo una chica me dijo un día, no te había escuchado ni quería darte la oportunidad porque eres hombre, pero te di la oportunidad y me pareciste espectacular. Esas cositas llenan el alma. Dios me las bendiga. Y nos vemos en el siguiente episodio de esa increíble soledad narrada por su triple avanzado de Rambo Patrero Bocupchachán llamada Semborada de Narcisos. De Condi Condi, Dios mío.